adaptada y ahí está el Starliss entonces con Iñaki por el carril 5 con Poggi por el 7 y estos 50 metros que comienzan ahora por el centro Cerrano Zárate de Colombia es quien toma la delantera seguido por Iñaki buscará entonces el argentino llegar al podio parece cortarse el colombiano que llega primero y el segundo lugar, sí señor, es para Iñaki Basilov que asegura una medalla una nueva medalla para su cuenta personal y una más para la delegación argentina gracias por ver el video gracias por ver el video